Para que vean cómo va. Compartir mi pantalla para que vean viendo. Y la hora va a trabajar 28, normal, así que bueno. Ahí el equipo de supervisión va a estar activo, ya también conectado. Hola Kevin, ¿cómo estás? Compartir pantalla. Ok, le digo. Ventana. Whatsapp. Me avisan cuando estén viendo, porfa, para cambiar de imagen. Me avisan si se ve, ahí estoy, estando ya instalando tijerables en la nave. Hay unas fotos más bonitas, con los llaves que quedaron. Esa es otra foto de la obra. Hay bastante trabajo, son más de 560 personas. Dejé otra foto mal. La foto está bonita. Entonces estamos allá con buenos avances. Es interesante, bien dinámico el trabajo. Hay mucha... Yo estoy primera vez que en obra. La verdad que no es, como le dije, o sea, no es que sea algo... Tiene sus particularidades, hay mucho tema técnico. Hay mucho tema técnico, la verdad. En todos los frentes, en todos los espacios, la dinámica que hay. Pero bastante interesante en cómo... Pues tienes que moverte, tienes que direccionar, maniobrar ahí, porque hay mucho tema de entrega con tiempos. Hay mucho relacionamiento de la parte del cliente, que soy yo en ese caso. La parte de supervisión, por calidad, por seguridad, los ejecutores, instrumentos... Es bien interesante el tema de proyectos. Así que bueno, quería compartirles un poquito de esto. Varios... Varios de los compañeros se les dio vacaciones, han aprovechado fiestas. Así que... La semana va a ser bastante rápida, ¿no? Porque el jueves ya es como que... Se acaba todo, o sea, el miércoles ahí nomás. Dejar planificado todo para el fin de semana y bueno, volver el lunes, ¿no? Para cerrar el mes. Que también hay cierres, hay varias cosas ahí por entregar. Entonces eso, muchachos. Hoy tenemos una clase más. Espero que lo que estemos avanzando, les esté contribuyendo a ustedes. Las preguntas han sido buenas las clases anteriores. Y pues ahora espero más preguntas, ¿no? Que sigamos ahí avanzando con estos interrelacionamientos, con estas sillas y vueltas. E hizo que entre ustedes también ahí se responde. Entonces eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para nutrir con mejor información y calidad, ¿no? Con sus contribuciones, esa capacitación, esa charla. Entonces, bueno, por ahí estoy coordinando... Con una coordinadora de la clase para... Con expectativa de realizarlo el día... El día martes, la clase que estaría por el viernes 28. O sea, por el martes. Porque el 27 de repente ya muchos de ustedes van a viajar, van a salir de repente, Tener una celebración pequeña o algo. Y yo también. Así que... Por ahí vamos a ser un poquito comprometidos. El 27, así que por ahí lo estoy buscando hacer el martes. ¿Ven? Entonces, bien. Vamos así. Hoy tenemos el tema de programas. Es un... Tema bastante interesante, sí. Lo vamos a conversar porque voy a sacar ejemplos. Por favor. Es discreción con la información que les voy a mostrar. Pero voy a mostrarle el programa de cada cosa. Cómo se ha ido construyendo. Qué es lo que se espera de cada uno. Qué se diferencia el uno del otro. Que no necesariamente este... Son lo mismos. Algunos se parecen. Hay varias cosas que podemos... Podemos analizar con bastante detalle ahora, ¿no? Así que... Vamos para allá. No sé si alguien tiene algún comentario. Alguna pregunta. Ahí ahora nos vamos a dejar ir con una figura, ¿no? Bueno, igual, el trabajo está acostumbrado a pasar toda la fiesta. Y por estar trabajando en el trabajo que nuestra familia y lo que vamos a hacer. Bueno, sí. En realidad, el trabajo es donde pasamos más tiempo en el día, ¿no? Y de verdad. Muchas veces nos ha tocado estar en fiestas. O en alguna festividad. En algún... O, no sé, pues sí, festividad, feriado, ¿no? Algo, cumpleaños. Trabajando, ¿no? Y... Y es parte, ¿no? Es parte. Pero sí les sugiero que cuando puedan, no trabajen. O sea, aprovechen el tiempo para estar con familia, con amigos, una pareja, los hijos. Creo que ahí es una brecha en cómo, este... Ya como profesionales podemos modular estos dos espacios de vida personal. Y profesionales. Que a veces nos escapa un poco de las manos. Es verdad. Pero, sí, pues... Es un poco la figura. Un poco la idea. A ver, tengo que... Perdón. Un poquito. Ahí está. Entonces, vamos a presentar y vamos, por favor, sus preguntas. Siempre. Siempre, en todo momento. ¿Cómo he estado haciendo? Me abren su micro y me dicen para poder tener el espacio, ¿no? Para avanzar. Y ahí tienen todo sin ningún problema. Voy a empezar a compartir. Me dicen cuando me estén viendo. Ok. Sí se ve, creo. Entendí que se ve con la manita. Gracias. Muy bien. Entonces, hay varios planes y programas. En realidad, por ley te dicen... Te dicen varios, en verdad. Hasta el comité tiene que tener sus programas. Ahora vamos a ver. Y por ahí hay uno que es uno de prevención. O el plan general de seguridad, ¿no? Que es el Word, por decirlo. Luego es el programa, que es el Excel. Luego está el PASO, que es la parte de salud. Luego está el PAC, que son las capacitaciones. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Y el comité también tiene que tener. Entonces, el comité también tiene un programa. Y es diferenciado, ¿no? Entonces, hay un programa que es el PASO, que está asociado al servicio de seguridad y salud. El programa está compuesto por el médico, por la parte de seguridad. Y por ahí, en algunos casos, las asignadas sociales se involucran mucho en esos temas, por el relacionamiento con los asignados médicos y eso. Entonces, va. Es una parte. Y luego hay un plan, ¿no? Que está asociado a la prevención en sí. Es decir, ¿no? Yo tengo una, este año cierto, os he visto, ¿no? Que vamos a cerrar el año. Imaginemos que estamos cerrando el año. Y hemos visto que hemos tenido accidentes en manos, en ciertas áreas, en ciertos, este, con ciertas máquinas. Hemos tenido eventos por fuego. Entonces, yo genero un plan específico y ese va a ser mi plan de prevención del año. Plan de seguridad. Es lo que yo, independientemente de todo lo que nos pide la ley, voy a trabajar. Y es muy interesante esto, porque el programa, el PAS, como tal, el programa de seguridad y salud, está muy asociado al servicio, ¿no? O sea, tengo que capacitar, tengo que hacer inspecciones, tengo que hacer los EMOs, en fin, ¿no? Hay varias cosas ahí. Pero son más que todo desempeño y para asegurar un tema legal. No está mal, todo contribuye. Pero hay cosas que en realidad son las que te van a mover la aguja. Entonces, esas cosas son las que entran en ese tipo de plan. Una campaña específica, un entrenamiento de, un programa de intervención de riesgos psicosociales, son estos tipos de, de programas que conllevan, o que deberían conllevar a la mejora. Esos espacios, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. Entonces, el plan general de seguridad es el nuevo trabajo. Tiene un formato. ¿Dónde está ese formato? Está en la RM 050-2003. Aquí le voy a este, le voy a pasar el link, de una vez, está en internet. O sea, mucho drama ahí con eso. Está en internet. Bájenla. Y aquí está. Ahí se los manda. Aquí está el contenido que te dicen para el plan, ganarles seguridad sobre el trabajo. Deberías tener este, este alcance. Entonces, ya. Sería ese alcance. Voy a abrirles un archivo para ya mostrarles de una vez. Esto solamente es fotitos, ¿no? Les pido discusión solamente con información. Pero lo que van a hacer ustedes es desarrollar, ¿no? En función a lo que nos pide la RM 050, cada componente del que habla. Es como un documento base, por así decirlo, ¿no? Dónde parte tu trabajo y eso. Perdón. Un minuto. La raca de la consultora. Suiza acá. Ok. Vamos a abrir uno. Y voy a cambiar de pantalla. Y vamos a ir revisándolo con calma para que puedan desechearlo. Por ahí tienen alguna pregunta, lo abren, por favor, porque es importante que empezamos a nutrir esta conversación. Vamos a abrir un poquito, un poquito más. Entonces, RM 050 2013. En el RM 050 2013 usted va a encontrar formatos referenciales. Y dentro de estos puntos está una línea base también que es como el checklist, ¿no? Esa línea base. Está metodologías de hiper-se, que yo uso manualmente, que me parece que funciona, ayuda bastante. Y está este plan, ¿no? Este contenido de plan. Me parece que también está el list. No va a ser list. Entonces, también pueden considerar. Entonces, viene con su alcance. Viene ahí una identificación de requisitos legales. Ahí lo que ustedes tienen que colocar son los principales o también indicar si tienen un procedimiento. Acá me parece que no lo dice, pero tienen que indicar que esto sea un procedimiento de identificación de requisitos legales y todo esto. Y colocando esto, ustedes van asegurando el tema de la ISO también. Ahí está, miren, miren. La línea base, ¿no? Perdón. Tuvo tres, elaboración de línea base y sistema de gestión integrada. Hola. ¿Carla? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. No hay problema. O algún comentario, reflexión. Sin problemas. Ok. Y acá justo lo que hay que poner es que se cuenta con una línea base y en qué se basa, ¿no? Ah, se basa en el formato del RM050 conforme a leyes. Sencillo. Ustedes tienen, aparte, su línea base realizada. Y sugiero que la hagan cada año, porque eso también va a ser un input, una información de ingreso, de entrada, para su plan estratégico del año. No, tranquila, Carla, por favor. A ver si quieres comentarnos algo con nosotros. Dices. Luego viene una política. Esa política en realidad solamente adjuntan, ¿no? Adjuntan la política que tiene vigente. La política, o sea, tiene sus requisitos, ¿no? Tiene ciertas características y tiene sus solicitudes, ¿no? Tiene que completarse, ¿no? Recuerden que están los compromisos, la naturaleza. Tienen que completar la política de la naturaleza de la empresa, de la organización. Entonces, si la empresa que ustedes van a implementar o están implementando, a ver, ceviche, no van a poner en su política que se dedican a comercialización de carretillas para ceviche, ¿no? O sea, es. Hola, Samuel. Es en función. ¿No se visualiza bien, Nori? ¿Se ve borroso? ¿Me confirman todos, por favor? Entonces, tiene que estar asociada a la naturaleza. Y, bueno, también fechada. Y firmada, ¿no? Y recuerden que tiene que ser publicada. Luego vienen los objetivos y metas. Recuerden que la política es donde están los compromisos y luego lo que ustedes tienen que hacer es, de esos compromisos, sacar objetivos, ¿no? Si tienen un compromiso de cumplimiento de registros legales, un objetivo debe ser asegurar el cumplimiento, incrementar el cumplimiento de registros legales dependiendo de dónde se encuentran, ¿no? Si su objetivo es prevenir lesiones, un compromiso es prevenir lesiones, pues los objetivos generales también están asociados, ¿no? Incrementar, reducir, el índice de A, que acabamos de saber, ¿no? Y estos objetivos deberían generar programas, planes, ¿no? Trabajo. Entonces, por aquí está asociado esto. No, ahí vamos a agrandar un poquito más para que vean cómo es que está ahí. Ahí va, ahí va. Entonces, lo que ustedes ven, ¿no? Lo que ustedes ven aquí son los objetivos generales que en realidad son los desprendimientos, la extracción de los compromisos que existen en la política, los objetivos generales. Y de aquí generamos los objetivos específicos, ¿no? Entonces, si tenemos un primer compromiso de la política que es prevenir lesiones, dolencias, deterioro de la salud, enfermedades, incidentes, generamos objetivos específicos, ¿no? Que estos objetivos específicos nos tienen que ayudar a que cuando los alcancemos nos permitan lograr los objetivos generales. Entonces, tienen que estar muy bien asociados. No podemos tener un objetivo específico que hable de otra cosa y no atienda nada del objetivo general. Porque lo que va a pasar ahí es que vamos a trabajar mucho en algo y que no nos va a impactar en nada. Ni para bien, ni por el contrario. Entonces, sean muy juiciosos, palabra colombiana, muy juiciosos en definir qué objetivos son los más adecuados para su... según el contexto de su organización y según el nivel de madurez que tiene el nivel de seguridad. Es muy distinto, sean muy cuidadosos con eso. Organizaciones que están iniciando, es conveniente trabajar de una manera más tranquila, asegurando el tema de cumplimiento legal, poniendo puntos tranquilos sobre esa parte, ¿no? Y industrias, organizaciones, minerías, algo de las minerías que están más avanzadas, ¿no? Que ya tienen un nivel de madurez alcanzado, tienen años por ese mes de gestión, pues eso tiene que ir siendo robustecido permanentemente, ¿no? Siempre tienen que poner un indicador que es la fórmula en realidad de cómo van a calcular eso, cómo van a hacer el seguimiento, porque de aquí eso luego va a la parte de evaluación, ¿no? El seguimiento de los objetivos y también sus métricas, ¿no? Perdón, sus metas, ¿no? ¿Qué esperan en el 2023, que es este año, alcanzar, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen eso? De los cálculos de resultados del año pasado. Para calcular esos indicadores es con proyección, nada más, no es complejo hacerlo, ¿no? Pero lo demás son porcentaje de cumplimiento, desempeño, y otras cosas más. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos avanzando. Por favor, pregunten, si no tienen dudas. Acá solo se hace mención al comité de seguridad. Si tuvieran un supervisor, recuerden, ¿no? Son 20 personas. Si son más de 20, comité, menos de 20, o hasta 20, supervisor. Entonces, aquí en esa parte va comité o supervisor, solo me tienen que indicar qué es lo que tienen y, bueno, que existe, podrían agregar de repente un organigrama actual porque eso se realiza cada año, si coincide, sí, si no, no es necesario. Entonces, se van colocando, ¿no? Unos datos adicionales de repente, bueno, el organigrama nuevamente, algunas fechas de repente de cuándo se reunie, bueno, cuándo son las fechas de reunión, la fecha de instalación, tal vez creo que es un dato bastante importante, pero ahí va, ¿no? No hay un tema y se indica que tienen un programa específico para trabajar, ¿no? Todo eso. Luego viene la parte de identificación de peligros, evaluación de riesgo laboral y sin mapa de riesgo, ¿no? Acá son dos, el IPER-C y el mapa de riesgo, hay que mencionarlo y mencionar en qué se basan su IPER-C, cuál es su metodología y también dónde va a estar soportado y ahí colocan también. Acá no hay mucha información, pero importante que coloquen si es por puesto de trabajo, que en realidad es lo correcto que nos pide la ley y colocarlo, si parece por puesto de trabajo, de las áreas, están publicados, ¿no? En lo cual este, para realizar este levantamiento de información, actualización, se involucra a los colaboradores, ¿no? Y va, esa es la parte de identificación de peligros, evaluación de riesgo laborales y el mapa de riesgo, es la misma figura, la misma metodología de indicación, ¿no? Como les digo, eso está en la RM 050. Luego, organizaciones y responsabilidades, gerencia general, responsables de procesos, un poco, básicamente, lo que se indica, encargado de seguridad, colaboradores, eso usted lo puede modificar en función de cómo está su estructura, su jerarquía, ¿no? De responsabilidades, si hay un jefe, si hay un gerente SOMA, si hay analistas, si hay asistentes, deben colocarlo y tener muy claro cuáles son las responsabilidades, perdón, funciones, ¿sí? Y autoridad también si pueden colocar, es importante eso. Cuando te auditan ISO, normalmente hablan de autoridad que ya les comenté bastante en la clase anterior, pero una fuente de información en la cual se puede, ustedes pueden evidenciar que tienen ese punto considerado es en esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un asistente que veía medio ambiente, pero en algunos casos soportaban en inspecciones de seguridad. Entonces, tenía que colocarlo acá, me dijo el editor. No recolócalo ahí, no hay problema, sé que lo hace, pero colócalo ahí porque tienes que tener un punto en el cual estén establecidos autoridades y funciones y responsabilidades de las personas, de los que se trabajan, así que, aquí para que lo mapeen, ¿ya? Capacitaciones en seguridad, ¿no? Pueden abocarse a que está asociado o que tienen un PAC, ¿no? Tienen un plan oral de capacitaciones que ahora vamos a chequear rápidamente. Hablan un poco del objetivo, en qué se basan también, que está la ley, ¿no? ¿Qué llama esto? ¿Qué más podría mencionar? Bueno, importante mencionar que también estas están asociadas según el arreglo que presentan, a las actividades que desarrollan, según los puestos de trabajo. Hay cuatro generales al año y hay otras que son específicas según los arreglos a los cuales están expuestos. También eso lo pueden detallar acá. En procedimientos, solamente mencionar, pueden mencionar lo más relevante, hacer un listado de lo más relevante, pero mencionar que hay un sistema de gestión documentaria en el cual a través de este se administra y se hace toda la comunicación y uso para alinear los criterios y los estándares que existen. El punto 11 es sobre inspecciones, o sea, cuántas inspecciones van a ser, hay planificadas sin opinarse lo que dice la ley, pero ustedes acá pueden desplayarse, ¿no? Pueden abordar dónde está esa planificación, quiénes intervienen, de repente ya tienen ustedes unas inspecciones de involucramiento con los líderes, ¿no? No sé, caminatas, bueno, ¿cuándo qué es eso, ¿no? Pero participación de los líderes en sus recorridas mensuales, que también hagan las inspecciones, este espacio es para eso. Luego tenemos indicadores de asentabilidad, acá pueden mencionarlos, pueden indicar cuáles son, acá ya no están puestos, pero pueden indicar los que están arriba, ¿no? Asentabilidad, frecuencia, gravedad, que son los más comunes, ¿no? Pueden colocar. El monitoreo de agentes también es importante, entonces ahí tienen que colocar básicamente que existe un programa y si ya tienen mapeados qué agentes son y el programa específico cuando se va a realizar pueden colocarlo, pueden colocar que existe un presupuesto y cuáles son esos agentes que van a ser vigilados, por así decirlo, monitoreados para evitar un riesgo sobre las personas. No tenemos servicios por clientes, subcontratas y proveedores. Este punto es importante porque lo que usted debe mencionar aquí es que tienen un sistema o tienen un procedimiento que va a regular esto, no existen requisitos, formatos o documentación, básicamente requisitos estándares que van a asegurar cuáles se tienen que pedir a clientes, a subcontratas y a proveedores, dependiendo de esto de la actividad que hagan. Aquí está muy resumido, pero ustedes tienen que colocar ahí, básicamente, si existe de repente un formato definido, unos estándares, un documento en el cual estén establecidos puntos, porque se tienen las organizaciones. En este caso esta empresa no lo contaba, pero ustedes tienen que colocar ahí de esa forma. Luego viene el plan de contingencia que le he puesto también en la presentación de hoy, no sé si lo acabemos, si no lo acabamos lo vemos en la siguiente clase junto con con Hiper-C, pero básicamente en el plan de emergencias o de contingencia ustedes tienen que colocar todo el antes, durante y después de las emergencias que se presenten o que puedan presentarse, potenciales, dentro de la organización. Tienen que estar todas, todas. Si en un momento ustedes empiezan a trabajar con la parte ambiental, pues también tienen que colocar la parte ambiental. derrame de sustancias químicas, por ahí derrame de lo que son residuos, ¿no? Por ahí tiene que ir el tema de contingencias. Luego, el punto de instancia es investigación de accidentes y incidentes de enfermedades ocupacionales. Acá ustedes tienen que referir que tienen un procedimiento, ¿no? Y detallar un poco más cómo es el flujo, quiénes intervienen, quiénes participan, tiene que mencionar el comité también, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes ya tienen esta parte. Luego viene la auditoría. Lo importante es que colocar qué es lo que se va a utilizar para auditoría interna. Luego hay una auditoría con el MINTRA, que les digo, ¿no? Y cuándo tienen planificado eso. Es bueno que lo coloquen. Están las métricas estadísticas, ¿no? Que les mencionaba. Frecuencia de gravedad, asentabilidad, implementación del plan, o sea, también se habla, ¿no? Vamos a implementar y acá se habla un poco de recursos, ¿no? El presupuesto y el programa, ¿no? Yo colocaba un presupuesto que tenía el área, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ya un presupuesto ahí definido, lo ponen. Eso también es buen soporte para colocar. Y el programa manual de seguridad y salud de trabajo, que es el que está a continuación y que es ya el Excel que ustedes conocen, por así decirlo. Lo vamos a ver en un ratito. Como hay documentos, también hay registros, formatos que ustedes tienen que cuidar y también detallan eso, cuáles son las fechas, qué es lo que está por leer, realmente cuánto tiempo tienen que permanecer custodiados y todo eso. Tenemos los formatos relevantes. Luego viene la parte de revisión, del sistema de gestión de seguridad, del sistema de trabajo, ¿no? Cada cuánto es, quién participa, quién lo dirigen, ¿no? Cuáles son las conclusiones que ellos deben llegar. Ese es el plan. Ese habla de todo, poco, se hace mención a procedimientos, documentos que existan, cómo se va a desarrollar, se explica, ¿no? Se explica básicamente cómo se compone esto y cómo lo van a gestionar en ese año específico. ¿No? Este puede cambiar el siguiente año, puede cambiarlo. En los títulos de contenido principalmente no, pero sí en cómo se va a realizar. Eso sí. Entonces, bien, tenemos esto aquí. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. ¿Consultas? Luego, como ustedes tienen la presentación, vamos a ver el programa nuevo. Como ya lo tengo de manera, lo voy a abrir. Voy a abrir para que puedan chequear. para mi seguridad. Samuel, ¿a qué te refieres? Si tiene alguna duda con un punto por punto, lo vemos. O sea, me explican, me preguntan cuál es el tema. Pero esa implementación, lo que les estoy comentando es lo que ustedes deben incluir para que puedan asegurar la implementación. ¿Qué deben considerar? ¿Cómo deben gestionarlo? ¿Cómo deben diseñarlo? ¿No? Porque es parte de este punto. Ahora aquí le voy a compartir el programa. Y por favor, levanten la mano para cualquier cosa y lo conversamos. Este programa es un Excel. Le da casi todo se parece. también va a ser en la RM 050. La RM 050 tiene este encabezado. Así que estoy sombreando. Bueno, el de acá está arriba también. Y si se dan cuenta y lo que les dije es que el programa, ¿no? Recuerden que el programa busca, o sea, todas las acciones del programa busca atender a sus objetivos específicos y por tanto cumplir los generales. ¿No? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿No? Vemos un primer objetivo general, ¿recuerdan? Prevenir y controlar los accidentes e incidentes de enfermedades ocupacionales. ¿No? Que es el mismo que vimos en el plan, ¿no? Arriba. Y el específico también, reducir incidentes de accidentabilidad y frecuencia agraria a lo que vimos arriba, ¿no? Acá están sus metas que también ya estaban definidas. Tienen que estar acá también. El indicador y un presupuesto. Presupuesto que se puede estimar de lo que se requiere, ¿no? ¿Qué recursos van a utilizar? Son recursos humanos, financieros, tecnológicos, legales, deben colocarlos aquí. ¿Y quién es el responsable de la ejecución de esto? Bueno, en este caso es el comité de seguridad y un responsable de seguridad que hay. Pero eso también varía, ¿no? Puede ser el jefe de CCT, depende de cómo está la organización. Entonces, todas las acciones que ustedes ven acá o que ustedes van a colocar deben atender este objetivo específico, deben contribuir de alguna forma. las acciones que pongan aquí tienen que ser súper, súper bien alineadas, pero también tienen que ser alcanzables. Vamos a poner algo que de repente no tiene un asidero técnico y tampoco tiene la solvencia económica o recursos para avanzar. Ese tipo de proyectos o de acciones que son más macro y que demandan tiempo, demandan un tipo de acciones, eso sí pueden colocarse en... Hay una metodología, bueno, eso es a nivel de 45001 de ISO, que es la gestión de riesgo de oportunidades. Ahí puede entrar eso. Y eso no significa que vas a terminar el proyecto en ese año, sino que de repente puedes facearlo, pero sabes que es algo que tienes que llevarnos adelante y eso, ¿no? Por ahí es esa figura. Ok. Ok. Vamos ahí. Entonces tenemos la revisión de la política, definir objetivos que ya se hizo, ¿no? Entonces le digo, esta empresa pues recién estaba empezando con esta madurez, o buscaba madurar su proceso de gestión, su sistema. Entonces tenía que empezar con cosas básicas. Compronación del plan, revisión, es un poco el seguimiento que tiene que hacer. Todas las actividades que tiene que hacer el servicio de seguridad de salud. Yo recuerdo que antes yo también ya consideraba aquí inspecciones específicas o acciones que yo ya había identificado en el IPERC a veces, ¿no? En el IPERC me había salido crítico y digo, oye, esto lo voy a poner acá para hacer un seguimiento más exhaustivo. Por ejemplo, recuerdo que me faltaban escaleras, Tenía trabajo en alturas y las no había un acceso seguro, entonces, con lo que había acá habilitar, implementar, adquirir, comprar escaleras de tipo avión, tal, 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 normadas, tal, tal. Adquirir líneas de vida, también los colocaba acá, porque sabía que ese trabajo, esa implementación, iba a reducir mis niveles de riesgo para accidentabilidad, si eso se concretaba, pues, afectaba aquí, ¿no? Entonces, eso lo llevamos por esa parte. Luego, teníamos objetivos generales, ¿no? Perdón, el objetivo general 2, por ejemplo, proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, objetivo específico, mejorar las condiciones de orden y limpieza. Esto es muy asociado al cumplimiento de inspecciones, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden definir quiénes hacen inspecciones, de qué tipo y cada cuánto, ¿no? Entonces, cada cuánto, ejecutar, ejecutar, vamos a ver. Así que no detecta, si acaso, Entonces, aquí ya sale un porcentaje que es básicamente lo que se ha realizado. Es súper sencilla la tablita. Cada mes, yo creo que cada mes haga un corte, ¿no? Guarden esto, vamos a julio, ¿no? Entonces, acá en julio, guardan julio en una pestaña y crean otro, y ahí completan agosto y guardan agosto, y así, para que tengan una evidencia de mes a mes. Te escuchamos. Buenas noches, ingeniero. Hola. Quería hacerle una consulta. En este programa manual de seguridad, bueno, es que estoy viendo, ¿no? En su pantalla, tendríamos que tener un tema para poder hacer el programa anual, o pues, según lo que me he visto, ¿no? En trabajos, es que generalmente suelen poner un tema en lo que son las capacitaciones, se podría decir. y también quería hacer otra consulta. En esta tablilla, como la veo, ¿es necesario que nosotros la podamos evaluar así por semanas o por mes? Ok. Depende de cómo ustedes quieran llevarlo. Si logran hacer esa gestión por semana, porque yo he visto también semana 1, semana 2, he visto primera quincena, segunda quincena, he visto primer cuarta, el segundo cuarta, que son por trimestres, y con eso, pues, avanzar, ¿no? O sea, ya depende, eso no hay ningún tema, ¿no? Lo que sí hay que cuidar es este encabezado que es lo que nos pide el RM050, ¿no? Eso sí hay que cuidar, ¿ok? Y lo otro, que me preguntaba de las capacitaciones, acá está esta parte, en el objetivo 3 hablaba también de capacitaciones, de mejorar la competencia, promover, acá dice el cerrar competencias, ¿no? Y el específico era mejorar las competencias de personas. Entonces, lo que hacemos acá es definir los temas, ¿no? Y a quién está dirigido, ¿no? Bueno, acá está el responsable, por ahí falta una columna de a quién está dirigido, tal vez, eso se lo pueden agregar sin ningún problema. Y, por ejemplo, acá hay que amanecerle cargas, ergonomía, plan de emergencia, sistema de incendios, EPPs, prevenciones de riesgos laborales, peligros, riesgos, controles, cómo evitarlos, cómo prevenirlos. Pero yo he tenido programas que había como 40 capacitaciones, químicos, man-lif, montacargas, entrenado, montacargas nuevos, sistema contra incendio, mi brigadas, había de todo, había de todo, uso de tecles, puentes grúas, esponchirulantes, estocas, apiladores eléctricos, uso de cargadores hidráulicos, o sea, todo lo que ustedes piensen, tienen que entrar acá, nivel de competencia del personal. Ustedes definan sus cuatro capacitaciones principales del año. Normalmente va a ser EPPs, porque está asociado, ergonomía, el otro es este, se me fue, no creo que es el otro, pero yo trabajaba uno que le puse el nombre Trabajo Seguro, ¿no? Entonces, esa capacitación de trabajo seguro yo lo dirigía a un grupo específico para puestos de trabajo, para un área, ¿no? En esa área había puestos de trabajo. Y lo que pasábamos ahí eran repasos, ¿no? Era para esa área específica qué tipo de emergencias pueden haber, qué EPPs son los que tengo que utilizar, y ya presentaba para ciertas actividades fotos y qué deberíamos utilizar, qué riesgos habían, qué deberíamos cambiar, y aprovechar esos espacios para generar ideas y otras soluciones en un punto. Entonces, para mí ese tipo de capacitación, capacitación, perdón, de trabajo seguro direccionado al área específica contribuye mucho. Entonces, yo hacía esas cuatro empresas de emergencias, ¿no? Como asociado. Dale idea, abre tu micro nada más. Ah, ya. Sí, ingeniero, otra consulta. Sí. Aquí en el programa de capacitaciones es necesario yo pregunto, ¿no? Porque he visto en algunos formatos o programas es necesario de que las capacitaciones sean específicas muy aparte de los colaboradores y otras separadas con lo que pueden ser brigadas o comités. Nuevamente, porfa, a ver, no logré decir decapité bien. en el programa de capacitaciones según a los formatos que yo he visto, ¿no? ¿Es necesario de que las capacitaciones anuales sean separadas suponiendo que sea en este caso un programa para colaboradores o trabajadores y en otro caso para brigadas o comité de seguridad? Ok. Para comité, sí. Ok, para comité, sí. Ahora vamos a ver. Es igualito, pero solo para comité. ¿Ok? Tienen que tener un programa aparte y un plan de capacitación aparte para comité. ¿Es necesario? Sí. Ok. Ahora, si dentro del pack del plan de capacitaciones hay dos formas, ¿no? Acá en este programa falta a quién está dirigido y bueno, hay que agregarle una columna y ahí tú colocas a quién va. No va a brigadistas, va a todo el personal, va al área de X área, ¿no? Va al área, no sé, deformación, va al área de instrucción, va al área de paletizado, va al área de corte, no sé. Entonces, tú puedes direccionar ahí, pero sí es importante que lo tengan mapeado porque esto recuerda que es una herramienta, recuerda que es una herramienta de gestión. Debe ayudarles a conseguir esto, o sea, conseguir que les ayuden a gestionarlo y que no se les pase nada. No son documentos que lo presentan si ya no, sino que es algo que a ustedes les ayude. ¿Ok? Podrías hacer algo también ahí de no está mal en que tú tengas de repente el encabezado y abajo pongas, ¿no? Para todo el personal, ¿no? Como una división así en otro color y luego ya empiezas para brigadistas. Porque, por ejemplo, ¿no? Para todo el personal tienen que saber extintores, pero para los brigadistas de repente tienen que saber mangueras y el entrenamiento específico con el pitonero, el que está en la parte de relevo, el que está en la llave de activación del gabinete, el que controla y coordina con garita, con diseño, con diseño, o sea, tiene algo más específico, ¿no? Uso de espumas, rescate en altura, o sea, eso, no hay límites para esa parte. Pero sí mi sugerencia que tenga lo que a ustedes les ayude. No, sugiero que no, no busquen tener algo bonito en el sentido de que sea excelente, sino que con lo bueno está bien. Y así luego usted logra madurar, asegurar eso y avanzan, pueden ponerle un poco más de detalle, de información o ser más exigentes con eso. Como son temas legales, ustedes aseguren que lo que ponen acá aseguren su cumplimiento. ¿Ok? Si no, luego para sustentar es un poquito complicado. No sé si ayudé. o te compliqué. Sí, sí, ingeniero. Usted me comentaba de que en este programa o en el formato natal ya nosotros tenemos que tener a quién va dirigido. ¿Es muy aparte de responsable? Suponiendo que sea responsable supervisor de seguridad. Sí. Ah, ya. Se tiene que agregar en todo caso. Sí, sí, acá le falta, pero sí sugerir agregarlo porque en otras planillas hasta pone qué personas son y eso, porque es una herramienta de gestión, ¿no? Entonces ahí es como que te va a permitir a ti visualizar, oye, voy a hacer esta actualización. ¿A quién está dirigido? Ah, está dirigido a 20 personas o al equipo de mezcla y molina, es decir, ¿y quién lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer internamente el equipo de seguridad o lo va a hacer un externo. Entonces tienes que ahí revisar y ver, oye, entonces tenemos que contactar a alguien de afuera ya. Meses previos empieza la cotización, nos invita, es eso. Eso es una herramienta de gestión, muchachos. ¿Ok? Gracias, ingeniero. No, dígame, Pedro, por favor. que me hubiera visto a otras personas mucho más preparadas, así que no, por favor. Ok, entonces vamos aquí. Listo. Entonces ya vimos el plan ahorita dentro de este programa, este plan de capacitaciones, que es el que está viendo ahora, ¿no? Vamos a ver un poco de eso. Carla, ahora sí. Carla. Sí. Ah, no, todavía. Pasar la, pasar la más dulce. Ok. Entonces, ¿puede ser por semana? Como bien preguntaba, ahí después, ¿puede ser por semana? ¿Puede ser por, por quincena? Puede ser por quincena. ¿Por el mes? Por el mes. Pero se sugiero que el del mes es bastante práctico. Bastante práctico. Bastante práctico. Ahora, este es un documento vivo. No significa, y eso se presenta al comité, el comité a prueba. Entonces, eso no significa que lo que está acá ya es con sangre. O sea, sí, pero no. Imaginémonos que ocurre algo dentro de la organización. Hay un tema de recorte presupuestal. Entonces, les dicen, ¿sabes qué? no se va a poder. Prioriza. Todos hemos escuchado eso. Así que, lo que van a buscar ustedes es decir, bueno, esto no lo hago ahora, tengo que recortar, bueno, tendré que quitar dos capacitaciones que eran un poco de mejora, ¿no? un poco para avanzar, pero dejo la muy, muy, muy crítica, las dejo. O se pelean por eso. O dicen, bueno, estas ya quedan las que no las puedo hacer, las haré el otro año y las planifico hacerlas a principio de año. Entonces, como que tratas de jalar o estirar un poco la figura. Y lo que van a hacer ustedes ahí es presentar nuevamente al comité una actualización. Dicen, señores, pamité, portal de razón, etc, etc. y está quedando esto también por tal que de razones técnicas y criterios son de acuerdo. Sí, no estamos de acuerdo, vamos a elevar una carta a la gerencia. Gracias, elébenla, por favor. El comité recuerda que tiene esas posibilidades de gestión, de empoderamiento, es el máximo órgano de gestión de seguridad dentro de la organización. Entonces, pues ahí, ahí también ustedes apalancan ciertas cosas. Entonces, el comité le va a decir, ok, aprobado y ustedes sacan una nueva versión de esto y con eso trabajan. ¿Ya? Sean muy, muy seguros de los cambios y traten de que no sean tantos. Por ejemplo, si este mes tienen una complicación, traten de hacerlo en el mes siguiente y lo ponen ahí plan integral. Se realizó dental y ya está. Y solo avisan al comité que esa capacitación se va a reprogramar y listo. Pero si hay una afectación fuerte sobre la planificación, el tema de varias decapacitaciones, tres, cuatro, no sé. Y eso va a afectar, ustedes ya saben que estamos en julio, ¿no? Va a afectar septiembre, octubre, noviembre. En agosto lo plantean y avanzan de esa forma. ¿Ok? Esa es gestión, básicamente. Muy bien. No sé si está claro para todos. De repente es algo ya muy conocido. O si todo está claro o si... No sé. Así. Por favor, si hubiera preguntas, ya quedó semis más complementarios. Ustedes pueden crear el objetivo que quieran. Pueden crear el objetivo que quieran. Yo tenía objetivos ya asociados a prevención o bueno, a la gestión de actos y condiciones. Y le ponía el nombre programa. Entonces, a veces yo ponía acá en la parte superior de prevención mi programa Conexión Segura, se llama un programa en que trabajábamos en otro lugar. La empresa Tire trabajábamos. En esta empresa, la anterior que estuve, que es Anchor, se llamaba el programa de... La seguridad soy yo, se llamaba. Así se llama. Y tenía su nombre de culturas. Muy interesante, el programa muy interesante. Me gustó mucho. Y donde estoy, tiene otro programa que se llama O I Cares. O I Illinois Cares. Y tiene otras metodologías. O sea, depende de cada cultura, nada es igual. El contenido, el fondo es el mismo. Entonces, le ponía aquí el programa y decía, bueno, tengo programas específicos. Ya abría al costado, tenía aquí mi programa específico. Para prevención de cortes en manos u otras cosas más. Y ahí tenía eliminación de amoladoras para cortes, mantenimiento de máquinas. Tengo un programa también de mejora de seguridad en máquinas, como tal. Prevención de fuego, o prevención de loto, bueno, programas de loto. Muchas cosas. Entonces, esos programas específicos normalmente son asociados a aquellos que les dije que son programas que buscan direccionar o apalancar, tener ese punto de quiebre para alcanzar los objetivos. Esa es la diferencia. ¿Ok? Acá son muchos de que tengo que hacer este, el otro, los otros programas sí van a la yugula. Esa es la diferencia. Preguntas. Este es el programa. Hagan cortes mensuales, presenten al comité. Si el comité no les pide, ustedes presentenlo igual para que esté considerada en ganas. Carla, no sé si tienes alguna pregunta, porque sigue levantada su mano. O bueno. Ok. Ok. Bien. Acá tengo otra de acá. Acá es algo peor. Tículpe, muchachos. Este es un programa de capacitaciones súper, súper pequeño. Súper pequeño porque esta organización está creciendo, está avanzando. Es pequeña también. Entonces, puntual, ¿no? Mes, presupuesto, dirigida, responsable. Es lo mismo que está en el otro lado, pero aquí, acá podemos agregar más cosas, ¿no? Podemos colocar la fecha, así como tuvimos en el otro lado, pero como yo lo controlo ahí, acá solamente es un segmento específico porque sí tenemos que tener un programa de capacitaciones. Entonces, Coping IP sin ningún problema. El del comité que lo tengo aquí, voy a cambiarlo. Voy a verlo para no complicarnos y que puedan ver y voy a dar cuenta que es igual. Voy a tener que hacerlo igual. Y este es el programa de capacitaciones del comité. Pero Pedro, o sea, es pequeño, o sea, ¿para qué lo voy a poner? Pónganlo. Tengan uno y háganle seguimiento. O sea, no escatimen en cosas que no le va a conllevar tiempo. Así que, sí. Voy a decir que no lo he agarrado aquí. Ok, ¿quién levantó la mano? Aide, sí, por favor. Aide es aquí nuestra, el día de hoy ha estado súper participativa. Vamos. Sí, una consulta, ingeniero. suponiendo en lo que son las charlas, ¿es necesario tener un cronograma también? ¿O puedo hacerlo solamente del diario, así como las capacitaciones? ¿Qué tipo de charlas? ¿De charlas cinco minutos, Sargentes? Correcto, charla de cinco minutos porque capacitación es más tiempo. Hay diferentes formas de abordar esto. A mí me gusta trabajar con un temario y con un programa de charlas. O sea, es porque la idea es que ustedes puedan llevar una métrica de esto, ¿no? y si ustedes quieren ver cómo es el desempeño de todas las áreas, tienen que también ustedes, para medirle, facilitar la información. Entonces, dentro de facilitar esta información, lo que van a hacer es colocarle los temarios, ¿no? Tales temas van a dictar la semana tal, o el día tal, el día tal, el día dos tal tema, el día tres tal tema, y llevan su indicador, su planificación y llevan su cumplimiento. Yo lo he trabajado así, me parece más ordenado, me parece mejor, pero hay otras empresas que no trabajan así. Mi sugerencia es que si puedes, te das los brazos, hazlo, te va a mostrar mucho más eficiente y va a ser más eficaz a largo plazo esa gestión para que lleves tus métricas, sus cumplimientos, sacas tus áreas seguras del mes. Es un buen programa, tener un área segura es un buen programa. Así que este, no sé si te interrumpió el tema. Y sí, sí, si ingeniero sí me respondió muy bien, sí, gracias, me seco de una duda muy grande. Ok, para eso está la capacitación. muy bien. Sencillito, tenganlo, el comité. Ahora vamos a ver un programa de comité. Yo creo que el tema de contingencia no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a hacer de clase. Vamos a ver el comité. de seguridad. Programa de comité. Yo antes no he trabajado con programa de comité. Ahora trabajo con programa de comité. ¿Es necesario? Yo diría que sí. Igual lo pide la ley, así que, pero sí, sí, sí es necesario porque recuerden que el comité es un órgano independiente, ¿no? Es un órgano diferenciado, por así decirlo, que no se basa en el servicio de seguridad, o sea, es otro. Yo antes lo tenía junto, pero es diferente. El comité, entonces, ¿qué hace? ¿Qué tendría que hacer? Igual, tiene sus objetivos, es de realizar el mismo formato, si se dan cuenta. ni siquiera me preocupo en ver otro formato, es de realizar el mismo. Necesitan tener otro, pueden hacer otro, pero como está en función a la ley y no quiero ahí complicarme, vamos al formato de la ley. El formato de la ley. Entonces, investigación, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el comité para el tema de accidentes? De repente, por ahí prevenir, no, pero tiene que participar en la investigación de accidentes, levantar planes de acción de la investigación, o sea, tiene que hacer seguimiento, chequear, eso bien. Bueno, va a difundir el RIS también, que ellos son los que aprueban, hacer seguimiento del programa de capacitaciones, porque buenas capacitaciones o que se cumplan va a asegurar que la persona esté más entrenada y por tanto, bajar el tema de exposición. Seguimiento del programa anual de SCP, así, ¿no? Proporcionar condiciones de trabajo segura, inspecciones, a quienes les tocan a ellos mensuales y revisar el reporte de la atención, hacer cumplimiento de las sesiones que lleguen. No hay desarrollo de competencias, ¿no? Ah, miren, participar en las charlas, ¿no? Hacerlo diferente, aprobar el plan. Si ellos no aprueban, pues no hacemos nada. Revisar el indicador de cumplimiento del programa anual. O sea, un poco más de seguimiento, un poco más de gestión, ¿no? Cómo se evalúa. el plan de contingencia, el plan de simulacros, la aparición del plan mapa de riesgos, el riesgo nuevamente, revisar los reportes estadísticos, ¿no? Para ver, oye, ¿cómo estamos? Ya que ha pasado, ¿por qué? ¿Qué hacemos diferente? Y acá salen estos. Y realizan auditorías también. Entonces, es así, sencillito también, no hay que complicarse, pero tiene que tener. Tiene que tener. ¿Ok? Igual, las fechas, todo lo ponen. El programa debe pasar en este punto. Muy bien, en la presentación, gracias a ti, ya, ya tengo el programa de capacitación, el salud ocupacional, el salud ocupacional es el mismo, es el mismo formato y acá pone específicamente lo que hace salud, el servicio de salud. Yo aquí tengo un tema que sugiero que los lleven. En el programa de salud, también tienen que buscar que no solo sea un cumplimiento de rutinas. Por ejemplo, lo que yo les pedía al médico, a los médicos, era que ellos hagan inspecciones por a nivel ergonómico, ¿no? O sea, que hagan la evaluación ergonómica de los puestos y que en conjunto propongamos alternativas de ergonomía. Entonces, tienen un programa de ergonomía. Organizaciones de solución para temas ergonómicos. Entonces, ok, tenemos un monitoreo. En el monitoreo tenemos ciertos puntos que son críticos, ¿no? Y vayamos detrás de ellos, de esos, ¿no? Entonces, así lo manejábamos. Así lo manejábamos. Otra cosa que yo les pedí y que también sería bueno que lo vean es que les pedí y les pedí que chequearan emergencias específicas, ¿no? O sea, qué tipo de emergencias específicas pueden ocurrir, pero ya sobre cada proceso. No es igual, o sea, que la gente sepa primeros auxilios para esta imagen de cortes, de eso, que tengan que ver cercenamientos de mano, que tengan que ver aplastamientos, o que tengan que haber, no sé, aplastamientos por caída del sistema de izaje, ¿no? De materiales izados. No es igual. Entonces, les decía, ok, por cada proceso identifiquemos cuáles son esas emergencias diferenciadas, específicas, hagamos un plan de atención, puede ser que es el mismo, pero diseñalo, plantealo y hagamos el entrenamiento de simulacros específicos. Entonces, teníamos simulacros específicos para hacer saneamientos, para aplastamientos, para descargas eléctricas en subestación, en tableros, y entrenaban a la gente según cada cosa. Entonces, ocurría un evento en cierta área y los chicos ya sabían que hacerlo. Entonces, también tengan eso considerado. Es una buena práctica. Entonces, solamente para reforzar el programa de prevención, ¿no? Que les decía, a ver, perdí el tema porque ya vamos a ver esa parte del plan de contingencia que no sé si acabamos, pero bueno, vamos a ver igual. Gracias. Bien. Entonces, el programa de prevención es lo que les decía, ¿no? Son aquel programa que va a mover la brújula de trabajo que ustedes tienen. Hay de, no sé si le volví a levantar la mano o quedó anterior. Gracias, porfa. Ah, ok. Y los 30. No te preocupes. Gracias. Y en estos programas de prevención específico para el año ustedes tienen que trabajar, o sea, ven que hay un tema de loto, un programa de loto. Un programa de riego eléctrico, un programa de riego eléctrico. Y eso no solamente es capacitación, ojo, de repente, no de repente, sino que posiblemente puedan tener condiciones de tableros en mal estado, de reestructuración de las, del cableado, o de repente hay fugas de energía, o de generación de carga estática tienen que poner sistemas antiestáticos, cuerdas, barras, no sé, aterramientos, o un programa específico de intervención de riesgos psicosociales, también son temas que ustedes ya tienen que llevar y que son específicamente a este programa de prevención. Entonces, cuando los auditen y les pregunten cuál es su programa para seguridad de prevención de daño, son esos tres programas o cuatro, o un solo programa, cuáles son las actividades e inversiones que están planteando ahí, ¿no? Entonces, este, esa es la figura. Aparte de lo que hemos visto, tener este programa también que es lo que les he comentado. Así que, bueno, no sé si está ahí tiene alguna pregunta, abrimos un espacio aquí para consultas, dudas. Hoy, hoy sí no he visto muchos comentarios, si tiene uno más. Hola, Rocío, cuéntanos. Por ejemplo, ustedes hablan de, se dice de unas capacitaciones que se hacen, cuatro al año o algo así. Normalmente, esas capacitaciones son de acuerdo al trabajo. Y aparte, se podrían hacer otras capacitaciones, por ejemplo, de acuerdo, como usted lo dice, ahí como prevención de los riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, por los CEMOS, ¿no? En los CEMOS que identifican realmente lo que está, lo que le está, digamos, las personas que ahora normalmente, ¿no? De repente, no tienen, por ejemplo, un problema laboral, sino un problema psicosocial que viene tal vez por problemas de casa o problemas de trabajo, pero de riesgo psicosocial que generan, por ejemplo, otros problemas de salud, ¿no? muy diferentes a los que te puede dar, por ejemplo, si estamos en un riesgo eléctrico, lo que podemos tener es una quemadura, ¿no? Va directo. Pero si de repente el trabajo es mucha presión o de repente tiene problemas, como se dice, externos, entonces van a crear, digamos, al ser el emo, ya no vamos a obtener, digamos, esas problemas de salud de acuerdo al trabajo, sino de acuerdo a la presión, por ejemplo, que la persona pueda recibir. Entonces, de esos temas se puede hacer una campaña porque he visto personas que sufren de otras enfermedades, ¿no? No relacionadas con el trabajo, sino ya relacionadas propias de ellos y que pueden, sí, interferir en el trabajo. ¿Me dejo entender o no? Totalmente, totalmente. Ok, hay varias cosas ahí. Voy a hilar las ideas para también responder en función y jalar la parte legal. Entonces, son cuatro capacitaciones obligatorias al año, como que macro para todos, ¿ok? Pero también la ley te dice que el personal en el cual va a operar máquinas, equipos, o a desarrollar un proceso tiene que tener una capacitación, ¿no? Entonces, aparte de las cuatro, las cuatro, van a ir un bloque más dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si tienes personas que utilizan Manleaf, ok, voy a capacitarle Manleaf, ¿quién lo puede hacer? Tiene que ser una persona competente. ¿Hay alguien dentro de la empresa que lo puede hacer? No, tenemos que ser un tercero. Entonces, llamamos al tercero y nos capacita. Igual para Montacar, para Puente de Grúas, para sistemas con glicenios, o sea, brigadiza, ¿no? Entonces, tienen otras capacidades ahí. Y sobre el tema de psicosocial, sí. Claudia nos ha dejado ahí, ahora vamos a ver. Entonces, sobre psicosocial, también. Mi sugerencia psicosocial es esto. Yo sé que en los SEMOS hacen, pero tengan bastante cuidado, porque la metodología de evaluación de riesgos psicosociales es bien específica, ¿no? La de estas, estas copsoquistas, hay la mediana y la extendida, ¿no? de metodologías. Pero tiene ciertas consideraciones, tiene que ser anónima, tiene que asegurar que, pues, tengan, eh, eh, tienen que ser segmentados según los procesos, hay veces que los procesos o áreas tienen que juntarse, porque tenemos que guardar la confidencialidad, hay jerarquías diferentes, y en el EMO no se ve eso, ¿ok? Hay cierto atendimiento, también, sobre la persona cuando hay consultas en la parte de psicosocial, entonces, cuidado con eso, y los análisis también son diferentes, ¿no? Entonces, si cumple esa metodología del EMO, pues, háganse, no hay problema, si no, chéquenlo para ver cómo pueden ajustarlo o hacer uno en paralelo. Entonces, es una parte. ¿Cómo atendería el tema de psicosociales? Lo atendería de una manera diferente. El tema de psicosocial tiene que trabajarse con un psicólogo, psicólogo ocupacional, o alguien que tenga esa experiencia en trabajar de estos temas psicosociales, o no puede ser cualquier persona, para el diseño, principalmente, ¿no? Entonces, ¿el diseño de qué? De un programa de intervención de riesgos psicosociales. Hay como seis brazos de tema psicosocial, entonces, cierta área, ¿no? Que tiene como 40 personas, ha salido alto en doble presencia, en liderazgo y en comunicación. Lo demás está bien. Entonces, para esta área tenemos que hacer un trabajo específico, pero hay que entender qué está fallando ahí o qué está faltando para asegurar comunicación. Y para eso se hace focus group, se entrevistan a varias personas, conocen bien, y en función a eso se diseña un programa que va a abordar esos temas psicosociales según lo que salga crítico o lo que salga desviado, ¿no? Entonces, eso tampoco es que los efectos se ven ahora, ¿no? Entonces la capa hoy mañana se ve, no, va a pasar varias cosas o tiene que pasar varias cosas para que se den el resultado, ¿no? Lo menos dos añitos por ahí. Cambio es el primero, pero ya un poco de madurez a los añitos, un poco más. ¿Bien? Entonces ahí, Rocío, para complementar tu comentario, comparto también cómo es que he gestionado esta parte antes, ¿no? Claudia, ah, Junior Román, parece que está empezando a otra cuenta, ¿no? Dice que el plan de convigencias o plan de convigencias de la tecnología de la información TIC es un estratega planificada en la fase que tiene como objetivo la restauración de la policía y el sistema de información que respalda la información y los procesos de negocio considerados críticos. Plan continuo de negocio en la compañía. ¿Se compone de un conjunto de recursos de respaldo, de emergencia, ok, procedimiento de actuación. Sí, sí, este es uno de los tantos. Hay temas de plan de contingencia, plan de emergencia, plan de continuidad de negocio que es un poco más abrangente, es un poco más grande y esto es asociado a esta forma, ¿no? Las emergencias son situaciones que se presentan y hay que atender antes, durante y después pero el plan de contingencias abarca, por ejemplo, ¿qué hago yo para si tengo los recursos de comunicación, recursos financieros para que el negocio no se detenga y pueda avanzar? Es ya más macro, más grande, en la figura. Vamos a ver el plan de contingencia asociado un poco más de lo que es la ley, porque es una ley que nos habla del plan de contingencia, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien más? Sí, Jorge. Buenas noches con todos. Tengo una consulta, mire, me interesa o me interesó mucho la parte que dijo sobre que se debe preparar a las brigadas no solamente para primeros auxilios pequeños, ¿no? Referido a cosas pequeñas, sino también a situaciones graves, ¿no? Como aplastamientos u otras graves. La pregunta es, ¿mi médico ocupacional tiene que tener cierta característica, ciertas certificaciones para que pueda representar legalmente como un capacitador de estas situaciones? Buena pregunta. Y los médicos ocupacionales se preparan bastante, bastante. No tengo el nombre de ciertas capacitaciones, pero bueno, mi enamorada es médico ocupacional y si tienen que llevar y le dan un certificado internacional y eso y cada cierto tiempo se actualiza que les permiten validar esas habilidades para hacer esas intervenciones. O sea, ese nivel de figura tienen. Entonces, tu pregunta es si habría que revisar bien qué precisas según tus condiciones de riesgo de atención que puedas tener y gestionar o pedir dentro de tu servicio de medicina. Pero normalmente los médicos por sí solos se van actualizando. Se van actualizando porque tienen que renovar. Son puntos para ellos ante un posicionamiento diferente. Ahora, de igual forma, Jorge, hay situaciones en las cuales los médicos tienen ya la formación hecha. Entonces, los temas de primeros dos siglos y todo eso lo van a resolver. Ahora, hay niveles de accidentes y por tanto complicaciones o severidad de ellos sobre las personas. Entonces, ¿será necesitar una ambulancia? Ahora, ¿qué verá? Porque la ambulancia ya viene con paramédicos, viene con enfermeras, con enfermeros y hay niveles, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, urbano, rural. He trabajado con urbano tipo 2. Entonces, no es como que algo crítico para revivir a alguien, no teníamos eso, pero teníamos balón de encígera, teníamos el desfibrilador, teníamos varias cosas que permitían asegurar que si era una lesión grave, podíamos llegar a la clínica con la persona estable o estabilizarla hasta que llegue, Entonces, este análisis también tiene que salir del proceso, ¿no? Jan Piernos dice, los médicos tienen ya las capacitaciones de las cuales se deben de autorizar tanto como una lista de gestión y ser ocupacional. Sí, pero es un poco distinto, porque si ellos hacen una mala una mala praxis y no tienen este respaldo y se les complica bastante, ¿no? Un toque distinto. Pero es el mío fondo, por así decirlo. Muy bien, Rodrigo no decía, pero Rodrigo sucumbe, el plan de contingencia son los pasos que decían en caso falla algo. Sí, 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 sí. En realidad hay mucha confusión en eso, ¿no? Pero el plan de contingencia habla de más cosas, que ahora vamos a tratar de verlo. Y el plan de emergencia sí es como que el detalle, o sea, mi emergencia es incendio, ya que voy a hacer antes, durante y después. Y de contingencia, oye, tengo los recursos, quién es el responsable de comunicaciones, cómo se activa, cuáles son los flujos, o sea, el plan de contingencia es macro y la emergencia es el escalada antes, durante y después. Ok. ¿Cuál es la ley? La ley 28551, ley que establece la obligación de elaborar y presentar el plan de contingencia. ¿De qué tiempo es? ¿De qué fecha? El 17 de mayo de 2005. Vamos a avanzar con poco, nada más. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Obligación y procedimiento para la elaboración y presentación del plan de contingencia. O sea, hay que hacerlo. Así es simple. ¿Y todos debemos tenerlo? Sí, la 14 y la 45 también nos piden, pero imagínense que no nos pidieran es necesario tenerlo, es básico, ¿no? Por ser tan básico es que lo exigen. Al exigirlo, lamentablemente, sí, pues no tienen que hacerlo porque las empresas algunas no quieren hacer esas cosas. Entonces, esto es asociado a la conformidad de los objetivos, principios y estrategias del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Esto ha crecido mucho. Antes ustedes deben recordar, o bueno, no sé si todos, depende de las edades que tengan, que antes existía solo el décimo en el Instituto de Defensa Civil. Años, ¿no? Luego ya eso se puso más robusto, hay un sistema de gestión de riesgos a nivel nacional, ya todo es más estructurado, es mejor, no sé si, bueno, no sé si mejor, pero creo que le dan el empoderamiento necesario. Igual, los que están en fábrica, los que están en otros lugares, saben que la municipalidad hace temas de licencia de funcionamiento ITSE, ¿no? Bueno, licencia de funcionamiento del ITSE, que es la inspección técnica de seguridad en edificaciones, y que tiene que arreglarse cada dos años. En 2008, 18, 18, 18, creo, sí. Entonces, por ahí nos piden también el plan de contingencia, lo revisan, en todo, en las municipalidades también, son expedientes específicos. ¿Qué son los planes de contingencia, entonces? Son instrumentos de gestión que definen objetivos, estrategias y programas, ¿no? También orientan las actividades institucionales, ¿no? Como prevención, reducción de riesgo, atención a emergencias y rehabilitación. Es como que se escalaba para accionar, ¿no? Debemos accionar eso. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de minimizar daños y pérdidas por fenómenos naturales y antrópicos. Bueno, naturales, ya saben, antrópicos, hombre, ¿no? Y potencialmente dañinos. ¿Eso tenemos en nuestras organizaciones? Sí. Algunas menos, otras más, otras súper complejas, ¿no? pero debemos cerrar, ¿no? Obligación, personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen y administran empresas, instalaciones, edificaciones y resignos. todos, ¿no? Nadie se sale acá. ¿Qué no elabora? ¿O cómo la elaboración, ¿no? Se formula siguiendo la guía propuesta por el INDEC, ¿no? Tiene que ser referencia. Las guías señalan los contenidos mínimos que deben presentar los planes de contingencia, o sea, ok, eso es lo que te va a pedir, tienes que colocarlo. Plazo de presentación. Los representantes legales presentan a sus autoridades bajo responsabilidad, o sea, ¿qué es bajo responsabilidad? Entonces, lo que yo pongo ahí es lo que tiene que haber, es lo que existe y yo doy fe de eso, como una declaración jurada. Los planes de contingencia que correspondan en el plazo máximo de un año contado a partir de la vigencia de reglamento de presente legales. Es como que en su momento, a la fecha, todos tienen. Aprobación. Previa opinión favorable de la entidad competente del SINADESI por la autoridad que corresponde a la actividad que desarrolla la entidad. SINADESI, pues ahora ese es el Sistema Nacional de Defensa Civil. Cambió también esto. La entidad competente del SINADESI cuenta con un plazo de 30 días útiles para emitir su opinión de lo contrario es aplicar el SINADESI administrativo positivo. Actualización y reformulación. Cada cuando tenemos que actualizar, dice, con periodicidad no menor de 5 años contado de la fecha de aprobación del plan de contingencia, es obligado presentar a la autoridad competente para su aprobación un plan de contingencia actualizable. Cada 5 años hay que presentarlo. Pero en realidad, como INDESI ahora, o LITSE de la Municipalidad de los PIDES cada 2 años y se presenta como parte del expediente, en realidad ustedes lo que les sugiero es que cada año tienen que actualizar. Igual la ley que habla de tener un plan de contingencia, pero dice que los riesgos y peligros tienen que ser revisados frecuentemente igual las situaciones de emergencia. Entonces, yo ahí sugiero un año. 14 y 45 también dice periódicamente, no se dice cada cuánto, pero normalmente trabajamos en ciclos es bueno tener un cierre y una apertura de nuevas versiones. Así que, para mí, revísenlo una vez al año y pónganlo en su plan, no tiene que decir también. Fiscalización. Las entidades competentes de SINADESI en el marco de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil supervisan el cumplimiento de los planes de contingencia dado cuenta en caso de incumplimiento a las autoridades correspondientes quienes impondrán las sanciones de acuerdo a ley. Entonces, va el ITSE, va el que pueden decir de las municipalidades y chequean esto. Y en tu planto dicen, ah, bueno, ya, pero te piden extintores, te piden tu carta de tu certificado de operatividad, tu luce de emergencia, tienes señalética, tu punto de evacuación, tu ruta, los tiempos, viento, simulacros, todo, todo. Y si algo no está, mejor que sea, muchas veces, ¿no? Es decir, uy, que sí, ¿cómo te podemos ayudar? Las municipalidades son derribles. No sé si acá trabajan municipalidades, perdón, pero, pero la verdad. Así que, ya verás, aquí seguro dirás muy bien. Las autoridades sectoriales competentes son responsables de fiscalizar el cumplimiento de los planes de contingencia. Las autoridades sectoriales son las municipalidades. imponen las sanciones correspondientes ante su incumplimiento en el marco de su programa regular de fiscalización. Ahora, la municipalidad es, en desinabilidad, puede ir inopinadamente cuando quiera a verlos. ¿Ok? Fiscalización, normalmente tienen una programación anual, depende de cada municipalidad, tienen un mes en el que van y le piden información. Y le piden información de diferentes cosas. Normalmente, ya saben a dónde ir y pedir esos temas, bueno, entonces, para checar. Uy, me equivoqué de pantalla. Sanciones. Incumplimiento de actualizar o reformular el plan. No menos ni más de tres UIT. Presentación incompleta con uno menos de dos ni cuatro UIT. la imposición y pago de la sanción no exime el cumplimiento de la obligación por lo que la autoridad competente multará con dos UIT. O sea, si no lo tiene, dice, bueno, ya multa menos, igual tienes que tenerlo, tienes que presentarlo. Bien. Incumplimiento de la presentación del plan de contingencia de prevención y atención de desastre, con menos de tres ni más de cinco UIT. O sea, hay que tenerlo, muchachos. Y no es complejo, es divertido diseñarlo. Divertido porque lo que aseguras es que en verdad revisas todo, lavas todo el sistema, los procesos de comunicación y aseguras lo que se tiene, ves quiénes tienen que involucrarse. No todo es seguridad, hay que tener equipo de mantenimiento, equipo de producción, quién baja la llave, quién abre, quién avisa. Es bien bonito y bien interesante gestionar todo eso. Y cuando funciona, mejor, todavía. No sé si les conté a ustedes, pero como vemos la eficacia del equipo de brigada, solamente cuando hay un evento. Y que es bueno cuando respondan, sin que nadie les diga qué hacer, es excelente. Significa que están, el equipo es el correcto. Muy bien, capacitación. Es responsabilidad de los obligados a los que se refiere la presenta ley capacitar a sus funcionarios y empleados y realizar los simulacros necesarios para la correcta aplicación de los procedimientos contenidos en los planes de contingencia y de prevención y atención de desastres. ¿Qué significa esto? Que todo el personal tiene que conocer bien estos temas obligados deben remitir un reaccionado ejecutivo de su plan de contingencia a la municipalidad provincial en cuyo ámbito realizan sus actividades. Es parte de lo que pide encima también. publicar en su lugar en un lugar visible de su sed institucional a fin de que este pueda ser conocido por la población. Tengan uno disponible, no hay problema. Bien, les piden, bueno, acá estamos. Voy a chequear. Muy bien, guía marco de la elaboración del plan de contingencia. Hemos visto un poco de tecnicismos previamente con este propósito, ¿no? Esta guía es orientar los requerimientos de los propietarios y los conductores de los establecimientos para facilitar su aplicación inmediata y fomentar la cultura de prevención a fin de evitar o mitigar haciendos y desastres teniendo como desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Es un concepto bastante bueno. A veces no... Creo que estos propósitos definidos son importantes siempre no saber de memoria pero siempre tenerlos en consideración. Porque a veces dicen, ah, pero ¿por qué voy a presentar eso? Es un tema... Bueno, hay un fondo detrás y en verdad sí hace mucho sentido, ¿no? Uno cuando lo lee. Ahora, que todos, especialmente las entidades y los responsables funcionarios lo tengan así de claro, muy complicado. Pero creo que nosotros como profesionales sí es importante que siempre traigamos este tema o esta mención a la mesa. estructura, presenta una visión general de los planes de contingencia, define los términos básicos y establece el marco normativo sobre el cual se basa la guía. Pautas de seguir con la elaboración de un plan de contingencia que sería el modelo a seguir, perdón, hay un error por ese tema, en caso del conductor, administrador o propietario de una edificación, instalación o recinto decida aplicarla, implementarla o mantenerla. son las pautas que va a poder tomar. Muy bien, plan de contingencia sobre edificaciones y sobre eventos. Ejemplo, Jean-Pierre, no entiendo a qué te refieres, me falta presentarlo, uno lo hago. Ah, ¿quieres un modelo de plan de contingencia? Creo que compartí la vez pasada, deja de buscar, deja de buscar. Igual, o sea, es un modelo, pero toda la información que tú tienes la tienes que colocarla en tu organización, o sea, yo sé que al inicio es como que hoy necesito formar o sea eso, pero, ok, también a pedir. Ya, igual le voy a dejar mis datos, por ahí, por si acaso me escriben en internet o algo para poder, pero voy a buscar uno, a ver si tengo para dejarles también a la coordinación aquí, dejo igual mi correo, cualquier cosa ahí lo tiene y yo dejo también mi teléfono para cualquier cosa que quieran contactar. Si tienen algunas dudas o algo, por ejemplo, Edificaciones, el objetivo es prevenir, controlar, proteger y evacuar a las personas que se encuentren en una edificación, instalación o recinto y zonas donde se genera la emergencia, o sea, ¿cómo aseguramos que la persona que está dentro de un edificio estén bien? Incluir los planos de los accesos, señalización de ruta de escape, zonas seguras internas y externas, equipos contra incendio, así mismo los procedimientos de evacuación, de simulagro, registro y evaluación del mismo. Eventos naturales, bueno, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos, entre otros. Econológicos, bueno, incendios, explosiones, derrames y fugas de sustancias peligrosas. ¿Me equivoqué? Factores a considerar, densidad de ocupación de las edificaciones, ¿no? Por ejemplo, tienen un espacio de 60 metros cuadrados y tienen como 20 personas, es diferente evacuar a unas 3 personas, entonces esa densidad es importante conocer, característica de los ocupantes, pueden movilizarse, de qué edad son, hay personal femenino, gestante, no sé, todas esas consideraciones tienen que verlo. Son visitantes, son operarios, son trainings, son varios puntos de practicar, existencia de personas ajenas, ah, bueno, ya lo he comentado, son visitas, algo, ¿no? Condiciones de iluminación, estructura del plan, evalúan el riesgo, para eso tienen que identificarlo, ¿no? Medios de protección que existen actualmente, el plan de evacuación, implementación del local, o sea, el local, ¿cómo va a quedar sobre esto? Vamos a dejarlo, a ver, ok, vamos a acabar esa diapositiva, pasos, evaluación del riesgo, tienen que identificar el riesgo, los potenciales, evaluarlos, y los planes de ubicación, planos de ubicación, de dónde están, método de protección, hay medios técnicos, medios humanos, planos por piso, medios técnicos, sistemas de repente, extintores, luz de emergencia, sistema con beneficio, detección, extinción, medios humanos, brigadistas, jefes, coordinadores de la emergencia, planos por piso, como para poder tener esa figura, ¿no? De qué hay y qué no hay, ¿no? Porque a veces puertas cortasfuegos, paredes cortasfuegos también, plan de evacuación, con acto de emergencia, emergencia parcial, emergencia general, hay niveles de activación, en algunos casos, el caso de emergencia se atendió puntualmente por un par trabajador, les trae decir, emergencia parcial, cuando requieres muchos medios de la organización para contenerlo, y ya vas a contenerlo, y en veces en general es que requieres ya de atención a esa externación. Ahora, ustedes no deberían esperar a que se identifique como una emergencia general como para avanzarlo, tienen que ya tenerlo, de la parcial, de repente mapearlo bien. Entonces, muchachos, vamos a quedarnos ahí, porque ya estamos con la hora, no quiero avanzar más porque quiero darle un buen tiempo bien para conversarlo, y por ahí busco un plan para la siguiente clase, y lo sigamos conversando, y vemos también el percé. Vamos a ver si aquí, ¿tiene alguna pregunta ahí para ver? Hola Valeria, ¿estarás por ahí? porque por aquí ya las preguntas se han terminado.